Mi mamá y mi papá manejan moto y a mi hermano nunca le gustó, entonces es como que lo hicimos a un ladito, es cierto. Hola, soy Karol, soy pilota de Italica Women's International Cup, tengo 16 años y soy de la ciudad de Querétaro. Bueno, en mi familia es mi papá, mi mamá y mi hermano y yo. Pues nos llevamos muy bien, es un ambiente muy bonito, nos llevamos muy bien. Pues mis papás siempre han andado en moto, mi papá tiene un taller de motos, entonces prácticamente yo no nací en una cuna, nací en la moto. Y pues siempre me han gustado las motos, es algo que ya lo tengo en la sangre. Tengo tres mascotas, tengo un chihuahua que se llama Coco, luego tengo un American Bulli Exotic que se llama Norton. Y el tercero es un adoptado que se llama Bongo, no más al chihuahua. Pues no más tengo ahí una mochilita y ya, le pongo su correa y ya lo amarro y ya, pero es muy raro que lo suba, no le gusta. ¿Algún otro deporte que me guste? No hay, solo me gustan las motos y todo lo que tenga que ver con motos. Estoy haciendo la prepa en estos momentos y de vez en cuando le ayudo a mi papá en el taller, le ayudo en la refaccionaria. Pues en sí mi papá compra motos chocadas y las vende por partes, por si un día ocupan una pieza, ya saben. Le ayudo a desarmar las motos o a marcarlas, depende de lo que él me diga, yo ahí la ayudo. Sí tengo algunos conocimientos de mecánica, entonces si tú me preguntas algo ahí, yo sé. Casi no tengo tiempo libre, pero los tiempos libres que tengo los aprovecho para terminar algunos pendientes que tengo o solo descansar o ver MotoGP. No tengo solo una canción favorita, escucho de todo la verdad, me gustan casi todas las canciones. Lo que más me gusta del evento de Itálica son las carreras, que son muy profesionales, con chicas con mucha experiencia, también la convivencia dentro y fuera de la pista con los chicos, con los coach. Mi cena perfecta sería con Valentino Rossi, porque me gustaría saber más sobre toda su trayectoria. Mi tema favorito es de las motos, me pasaría horas hablando de eso sin aburrirme. Sara Delgado siempre te da los mejores consejos. Algo que me hace sonreír mucho es las pláticas con Sara Delgado, porque es muy chistosa, siempre le ve algo bueno a las cosas. Esta competencia en tres palabras sería divertida, aprendizaje y experiencia. Sí tengo un ritual, hago respiraciones, escucho música, me distraigo tantito o pienso en la pista, en los movimientos que voy a hacer y en todo eso. No se olviden de seguirme en mis redes sociales como arroba besie 05. Saludos, cuídense.